¡Hola, Tom! ¿Cuál es el nuevo invento? ¿Una poción que cambia el tamaño? ¡Ah! ¡Vamos a ver si funciona! ¡La poción roja hará que los animales sean más grandes! ¡Ahora pueden jugar juntos! ¡Oh, no! ¡Crocomile está robando tu poción! ¡Adiós! ¡Oh, no! ¡Crocomile usó demasiada poción en los animales! ¡Se están volviendo enormes! ¡Hay que detener a los animales gigantes, supercamión! ¡Esta poción volverá a los animales a su tamaño normal! ¡Es hora de transformarse! ¡Primero busquemos a Spider! ¡Oh, no! ¡Frank está atascado en la telaraña gigante! ¡La araña está detrás de ti! ¡Estás atrapado! ¡Oh, no! ¡Qué vas a hacer! ¡Buen movimiento! ¡Gran trabajo! ¡La araña está volviendo a la normalidad! ¡Y Frank está libre! ¡Gracias a ti! ¿Qué fue eso? ¡Algo enorme se acerca hacia ti, supercamión! ¡Carrie, ¿qué pasa? ¡El tigre está cerca de ti, Carrie! ¡¿Cómo se supone que lo vas a detener?! ¡Los tigres le tienen miedo al agua! ¡Sabes qué hacer, Frank! ¡Está funcionando! ¡Buen trabajo, Frank! ¡Es hora de detener al tigre, supercamión! ¡Las telas de araña te ayudan a moverte rápido! ¡Estás a punto de atrapar al tigre! ¡Eso estuvo cerca! ¡El agua detiene el avance del tigre! ¡Esta es tu oportunidad! ¡Misión cumplida! ¿Algo está mal? ¡Oh, no! ¡Crocomile usó la poción en un tiburón! ¡Necesitas otra forma de detener al tiburón! ¡Es hora de usar la ST-3000! ¡El rayo paralizador! ¡Úsalo antes de que el tiburón lastime a alguien! ¡Oh, no! ¡El tiburón se va a comer a Bobby! ¡El peligro está contenido! ¡Pero cómo vas a reducir el tamaño del tiburón! ¡Tom tiene la solución! ¡Ha sido capaz de hacer una poción reductora! ¡El tiburón ha vuelto a su tamaño normal! ¡Es hora de lanzarlo! ¡El tiburón está libre de nuevo! ¡Y Bobby está a salvo! ¡Para divertirse siempre hay que respetar la naturaleza! ¡No es cierto, Crocomile! ¡Las burbujas grandes son las mejores, pero son tan difíciles de hacer! ¡Oh, es el Dr. Ziggy y su invento más reciente! ¡Oh, no! ¡Dr. Ziggy ha atrapado a Sani en una burbuja! ¡Ven rápido, Supercamión! ¡Dr. Ziggy atrapó a Sani con una burbuja gigante! ¡Cuidado, Supercamión! ¡Parece que Dr. Ziggy quiere atraparte también con una burbuja! ¡Oh, no! ¡Estás atrapado en una burbuja gigante! ¡Es hora de transformarte! ¡Es hora de transformarte! ¿Unicornio? ¡Oh, ya veo! ¡Vas a estallar la burbuja con tu cuerno puntiagudo! ¡Buen plan! ¡Eres libre! ¡Ahora vamos a salvar a Sani! ¡Camión Unicornio está aquí para salvarte, Sani! ¡Bien hecho, Camión Unicornio! ¡Has salvado a Sani! ¿Pero dónde están los otros camiones bebés? ¡Oh, no! ¡Dr. Ziggy está capturando a todos los camiones bebés! ¿Puedes ayudarlos, Camión Unicornio? ¡Buen trabajo, Camión Unicornio! ¡Has salvado a todos los bebés! ¡Pero ¿dónde está él? ¡Ahí está! ¡Camión Unicornio! ¡Debes detenerlo antes de que cause más problemas! ¡El malvado Dr. Seag ha capturado a Lily en una enorme burbuja! ¡No te preocupes, Lily! ¡Cambio Unicornio también te ayudará! ¡La burbuja está demasiado alta! ¡No es segura! ¡Tendrás que pensar en otra cosa! ¡Gran idea! ¡La burbuja de Lily está rodando por el camino del arco iris! ¡La burbuja está rodando demasiado rápido! ¡Podría caer al océano, Camión Unicornio! ¡No te preocupes, Lily! ¡Tal vez Camión Unicornio pueda teletransportarte de regreso a la playa! ¡Oh, no! ¡No está funcionando! ¡Sigue probando, Camión Unicornio! ¡Oh, no! ¡La burbuja ha estallado y Lily está cayendo al océano! ¡Camión Unicornio, ayuda! ¡Quizás puedas usar la ST-3000! ¡Lo has hecho, Camión Unicornio! ¡Has salvado a Lily! ¡Oh, no! ¡El Dr. Seag todavía está por aquí! ¿Qué vas a hacer ahora para detenerlo? ¡Cuidado, Camión Unicornio! ¡Doctor Seag está haciendo otra burbuja! ¡Doctor Seag está atrapado dentro de su propia burbuja! ¡Cuidado, chicos! ¡Hay más burbujas! ¡Doctor Seag está aquí de nuevo! ¡Es solo Sunny! ¡Qué bromista! ¡Mmm! ¡Qué helado más delicioso! ¡¿Qué fue eso, Super Camión?! ¡Marley Hulk está totalmente fuera de control! ¡Pero qué desastre! ¡Elsa y Matilda lo persiguen! ¡Deberías ayudarlos! ¡Será mejor que te conviertas en otro Vengador como para detener a Marley Hulk! ¡Guau! ¡Ya no eres Super Camión! ¡Eres Super Camión Mago! ¡Elsa, Matilda, no se preocupen! ¡La ayuda está en camino! ¡Oh! ¡Creo que está bastante cerca! ¡Guau! ¡El Camión Mago es muy genial! ¡Se acabó el juego, Marley Hulk! ¡El Mago está sobre ti! ¡Así es! ¡Enséñale a Marley Hulk a calmarse! ¡Oh, no! ¡Marley Hulk está volviendo a ti! ¡Ten cuidado! ¡Ah! ¡Camión Mago! ¡¿Dónde estás?! ¡Elsa, Matilda, cuidado?! ¡Marley Hulk está golpeando a los carros para escapar! ¡Oh, no! ¡Cameo Mago! ¿A dónde fuiste? ¡Espérenme un segundo! ¿Qué es ese sonido? ¡Asombroso! ¡Tu magia es increíble! ¿Qué estás tramando, cameo monstruoso? ¡Cuidado! ¡Esto está muy mal! ¡Muy mal! ¡Tienes que salvarlos! ¡No creo que sea lo correcto! ¡Tal vez deberías usar la ST-3000! ¡Para combatir el fuego, nada mejor que el agua! ¡Buena idea! ¡Oh, no! ¡El fuego es demasiado fuerte! ¡Pero tú puedes hacerlo, camión Mago! ¡Vamos! ¡Ya casi terminas! ¡Sí! ¡Todo el fuego se ha ido! ¡Ahora vamos por Marley Hulk! ¿Cierto, camión Mago? ¡Vamos! ¡Otra vez! ¡Esto no es justo, Marley Hulk! ¡Obtendrás lo que mereces! ¡Ya verás! ¿Una pared? ¡Esperen un minuto! ¡Camión Mago está aquí! ¡No tienes dónde esconderte! ¿Escuchas eso? ¡Viene la policía y está sobre ti, Marley Hulk! ¡Excelente atrapada, camión Mago! ¡Buen trabajo! ¡Ahora Elsa y Matilda harán el resto! Marley Hulk parece que se calmó y volvió a la normalidad. ¡Te ves mejor, Marley! Bueno, ahora vas a tener que recoger todo lo que hacen roto. Parece que todavía necesita un poco más para calmarse. ¡Hola, Lily! ¿Llevas a los bebés al parque? ¿Van a soltar globos para el Día de San Valentín? ¿Van a lanzar 100 globos? ¡Impresionante! ¡Creo que los bebés quieren que vuelvas a zig-seguiar, Lily! ¡Lily, cuidado! ¡Oh, no! ¡Llamemos a Super Camión por ayuda! ¡Es una gran idea! ¡Carl, necesitamos tu ayuda! ¡Lily y los bebés se están colgando del puente en el parque! ¡Pueden caerse! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Lily! ¡Súper camión está aquí para salvarte! ¡Así es! ¡Los bebés están adentro! ¿Te vas a transformar? ¡Gran idea! ¡Suscríbete al canal! ¡Magnífico! ¡Puedes salvar a los bebés ahora! ¡Gran idea, Carl! ¡Muy bien, bebés! ¡Ahora salten arriba de super camión! ¿Bueno? ¿Estás listo? ¡Sólo quedan dos más! ¡El último! ¡Oh, no! ¡Super camión! ¡Será mejor que hagas algo! ¡Magnífico! ¡Oh, no! ¡Esos globos mantenían a Lili estable! ¡Será mejor que hagan algo ahora! ¡Una colchoneta! ¡Eso deberá darle un aterrizaje suave! ¡Correcto! ¡No es el mejor lugar! ¡Bebés, ¿pueden ayudarme? ¡Buen trabajo, bebés! ¡Super camión te dará un pequeño empujón, ¿de acuerdo? ¡Guau! ¡Qué buen aterrizaje! ¡Qué bien, bebés! ¡Ahora se divierten! ¡Tú también, super camión! ¡Tómenselo con calma, muchachos! ¡Y gracias de nuevo, super camión! ¡Te송amos! ¡Cuando de favor! ¡Gracias!